Dentro de gestión nos encontramos con el apartado de control de infecciones. Este apartado, este área, sirve para conocer y llevar el control de todos los dispositivos que tengan los pacientes de nuestra área, ya sea vías venosa periférica, centrales, arteriales, sondas vesicales, sondas nasogástricas, etc. Lo primero que tendremos que hacer es seleccionar el área de la que queremos plotar datos, que es la primera impara en este caso. A continuación, vamos a hacer una búsqueda de los pacientes de este área, podemos buscar por nombre y apellido, pero lo más normal, más común dentro de la hospitalización es darle directamente a buscar. Los datos que no aparezcan podemos filtrarlos por la fecha de apertura del dispositivo o por la fecha de cierre del dispositivo, buscaría todos los que están abiertos en un rango de fecha. También podemos buscar las vías de los dispositivos que estén caducados o que no estén caducados o todos o que caduquen dentro de un margen de 10. El listado que nos ofrece podemos ordenarlo por usuario y por fecha de caducidad. Hacemos clic en buscar. Nos aparecen todos los dispositivos que hay colocados en este área, como vemos son vías venosa periférica, centrales, arteriales y sondas nasogástricas. Lo único que tendríamos que hacer es hacer clic en uno de ellos. Y a continuación, al hacer clic, se activan los dos botones que tenemos en el margen superior derecho de la pantalla, como son el gráfico de vía y la localización de vía, que nos ayudarán a localizar el seguimiento. Si teniendo uno de ellos seleccionado, hacemos clic en la gráfica, nos lleva a la gráfica de los dispositivos. Y si hacemos clic en el botón de localización de vía, nos lleva al dibujo de donde se encuentra la localización de vía. Para llevar un control, sabe de cuáles de ya estamos hablando. Este listado lo podéis configurar e imprimir y exportar. Dándole al botón del mar izquierdo, inferior izquierdo de la tabla, podemos exportar un fichero de XLS, de Excel o imprimir. Entonces, ya queremos hacer clic en uno de los ardores que tenemos blancos. Aquí vamos adelante. Gracias.